... ...ya que tienes tus cejas recuperadas, pero estás recuperada del todo, te voy a enseñar pequeños truquitos para las zonas que están menos pobladas. María Ángeles acaba de librar una batalla de dos años contra el cáncer. Hoy recibe el asesoramiento personalizado de una maquilladora para disimular algunas de las secuelas que aún perduran, como la pérdida de vello en las cejas. El tratamiento afecta muchísimo a la estética, te cambia mucho tu aspecto y entonces es muy importante que tú siempre te sientas bien, que tú seas capaz de durante el tratamiento seguir con tu vida, ser capaz de arreglarte, de verte guapa, de ver que eres una más, que no eres un visto raro porque eres la que lleva el pañuelo o la que lleva la peluca. Nada más que le des unos consejitos, que le aconseje el maquillaje que se tiene que poner o la peluca o el pañuelo que tiene que utilizar. Si tú decides ponerte guapa hoy con una quimio, tú estás diciendo que hoy estás viva. Es el mensaje lleno de optimismo que lanza Carla, hija de una superviviente de la enfermedad. Las dificultades que vivió con su madre durante el tratamiento la llevaron a fundar la firma Pulseras Rosas. Empezamos a ver que fuéramos donde fuéramos, no había nada específico para ella. Desde su tienda de Sevilla a Internet, trata de cubrir las necesidades estéticas y del día a día de los enfermos oncológicos. La piel está muy sensible, te pica, a mí por la noche me he picado bastante la cabeza, pasaba ratos malos, entonces, bueno, pues te crees que es algo que solo te pasa a ti, que es extraño, te da cosas, decírselo al oncólogo porque dentro de una cosa tan importante le va a decir que te pica la cabeza, ¿no? Y entonces vienes a un sitio como este, ¿no?, donde tú dices, oye, pues sí, te pasa, le pasa a todo el mundo, aquí tienes un tónico, tiene una aloe vera y que te calma. Cada año se detectan más de 200.000 nuevos casos de cáncer en España, pero la tasa de supervivencia es mayor cada vez, como el caso de María Ángeles, que ha podido plantarle cara a esta enfermedad para decir... Yo hoy le he ganado la batalla al cáncer de mama, la verdad que sí.